En Michoacán desde ayer fueron desplegados 900 soldados para combatir al crimen organizado ante la ola de violencia que se ha registrado en Apatzingán. Los elementos fueron recibidos con ataques con drones, de los cuales no se ha detallado saldo de heridos ni de muertos. También los recibieron con arcomantas colocadas esta mañana donde aseguran que autoridades están coludidas presuntamente con los caballeros templarios. También fueron recibidos con amenazas a mandos militares y soldados que según fuentes del ejército son por parte de un sujeto apodado el Botox, líder de una célula de los Viagras. Pese a todo, hoy algunos productores de Apatzingán retomaron actividades en el Tianguis de Limón, bajo resguardo de militares. y guardias nacionales. No puede ser que un puñado de delincuentes nos domine a todos. No lo podemos... No lo podemos permitir. En Apatzingán, casi un mes después de parar el corte, empaque, venta y traslado de limón, debido a amenazas y extorsiones del crimen organizado, este miércoles, algunos productores retomaron las labores. A la vez, a la vez empezó a trabajar, tomamos 32 días en paro, empezó a trabajar a ver si el viernes, a ver si sigue con normalidad, ya ves que empacamos más tres veces por semana. Tras la llegada de 900 militares al municipio, el tradicional Tianguis Limonero, en la región de Tierra Caliente, volvió a tener actividades. Junto a las Fuerzas Armadas, llegó el gobernador de Michoacán, para presentar un plan agronómico integral, pero nuevamente, el llamado a denunciar se hizo presente. Pero también es necesario que presenten los propios productores de noces. Hay que unirnos para poder avanzar y limpiar esta región del delito. Pero al menos por ahora, el limón que se secaba en los plantíos, pudo recogerse en cajas para su procesamiento. Sí, ahorita estoy en todo presente, pero no sé si van a dejar solos ya, pero a ver qué pasa, a ver que todo se va a pasar. Desde Michoacán, con información de César Cabrera, Azucena a las 10. César Cabrera, Azucena a las 10.